¿Sabías que el arroz es el cereal más consumido en todo el mundo y existen cerca de 10.000 variedades? El arroz se puede clasificar según su forma o su función. Por ejemplo, tenemos arroz de grano corto, medio y largo. El arroz blanco que usamos normalmente es de grano medio. Es el arroz que podemos usar para una paella o un arroz con mole. Es ligero y de cocción rápida. Tenemos también el arroz integral, que tiene este color distinto porque conserva la capa de salvado que recubre al grano. Tiene más contenido de fibra y nutrientes y requiere un tiempo de cocción más largo. El arroz basmati es originario de India y Pakistán. Se caracteriza por su fragancia y sabor que remite a las nueces. El arroz salvaje es de origen canadiense. Los granos son oscuros y estrechos. Es de alto contenido en fibra y proteínas. Se suele cocinar y mezclarlo con otro tipo de arroz. Por último, tenemos el arroz arbóreo, de origen italiano y de grano corto. Es un arroz más redondo y cremoso, perfecto para hacer el conocido risotto. ¿Conoces otros tipos de arroz? ¿Cuál es tu favorito?